Sigan viendo 7-3 Cora Cabalito 7-3 Cora 7-3 Cora Pongala Pongala de este lado Aquí de este lado Esta parte va para abajo Esta es la parte que va a sentar Siempre Si, aquel viene más para acá Viene para arriba Tu manguera Ok viejo Ok viejo, rayale ahí Espérate, espérate Ahí está, ahí está mamalona Ahí está todo ahí abajo Ahí vamos a clavar el barrote No, esta pinche sierra Esto no más sigue para cortar playbito Para cortar sirencito Para eso si tanca teme Playbito Ey cálmete Ya le digo Yo si lo voy mas coñar A ver Lo voy mas coñar ¿Usted me va riendo o no que? A mi me vale verga Se río o no se ría Eso anda así tan jodido Ay Ay Hable como un hombre coño Ay Ay ¿Qué piensas al pinche negro? Jajaja No, no, yo no tengo nada en contra de culba Así que no me lo pongan en contra Más grande lo he correteado Ay Jajaja Mientras más grande le ha dado su correteada Esa es la actitud chingado Más grande Más grande Más grande Nada dijo aquel Entre más Hombre Vamos a clavar ese caballito Ahí Dale pa'ca Dale pa'ca Dale pa'ca Dale pa'ca Dale pa'ca Más grande Un palo de 91 Chulada viejo Más grande Pásame la madre 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 En una manada Vive un potro Que me gustó Me fui con el hacendado Señor Traigo una tratada Quiero que me de un caballo Por mi llego a Colorado Cuñado, ya se contentó el toro, ya Venga tío, venga Te doy mil quinientos pesos Lo llevó Martín, trae, está en la troquita No, échame, échame Si lo compró, lo verá Dirigiéndose solito Ay, cuñadito Me vale madre Ey, rayese uno igual que la otra yegua Que me compare Con la competencia Es que queda uno y medio separado ya aquí De Chirroc, entonces esta le vamos a meter una madera abajo Para que haga fuerza Avántalo ahí Ey, ahí está Aquí está Ahí está chingo Dele ¿Te dice hay cinco? Sí Está me igual Vamos a cortar Vamos a empezar la machaca Vamos a poner flash para este lado Vamos a empezar la machaca Aquí también tiene que echarle Ahí tiene que echarle Ahí tiene que echarle Chula Algo chula Esto siempre va topado arriba Digo flash aquí arriba no importa No importa como quede por abajo ni nada Tiene que ir flash arriba Sin importar lo que usted esté mirando por abajo Tenía en el hoyo de la cabina Que se mire acá El gran hoyo que el cuñado El cuñado dijo un hoyo túnel ahorita La cabra come pura iguana Pura iguana Y come pura pupusa también Pero yo no le creo Y le comió la Pero yo no le creo No te deseo mal Aunque te hayas marchado A lo mejor plano yo no hubiera indicado Se fue la posibilidad De estar siempre a tu lado Y no que la deseo Tratando de olvidarme Porque lo que vivimos no se olvide en una tarde Y te atardecerán Para reconquistarme Y te van a practicar de mí Ay Oye nosotros sabemos Nosotros sabemos Que en esos pinche golpecitos con la pistola Que la usamos como martillo Si la daña Y nosotros no vale No vale pito seguir haciéndolo Que cabrón estamos ¿no? Que pendejos mejor dicho Venga me están llamando Venga me están llamando Fue investigado ¿verdad? El único Me salió way ¿no? Sí aqui estan pinche cuñado no me atrejando Al abrazo yo Y yo no se como ustedes estejan gritar Eje pinche enano del diablo No eje pinche estamos ligados Oye, oye, oye como sale esa pistola Mira, mira, mira No, primo, eso no lo hice, yo solo lo hicimos los dos Los tres con el tío, y el curva Y el chaparro también la hizo porque pasó caminando por ahí